Canelo Álvarez tiene a Diego Pacheco como posible retador mandatorio de la OM. El boxeador mexicano deberá elegir con quién expondrá sus títulos absolutos del peso supermediano. A Saul Álvarez le surge otra opción para exponer sus campeonatos la próxima vez que se suba al ring, luego de que la Organización Mundial de Boxeo, OM, colocó a Diego Pacheco en lo alto de su ranking del peso supermediano, aunque eso no obliga al Canelo a darle una oportunidad. El Canelo Álvarez es dueño de los cuatro cinturones de los supermedianos, así que como campeón absoluto se elevan las opciones para ser retador obligatorio, el CMB ya le había puesto a David Benavides. La FIB ya le ordenó que debía enfrentar el cubano William Scully, aunque el OM no le ordenó que pacte una defensa, su contendiente número uno es Diego Pacheco, 21-0, 17-0, quien dejó atrás a Jaime Munguía. La derrota de Jaime Munguía ante el Canelo permitió a Pacheco ascender al primer lugar tras seis años como profesional, aunque no tiene garantizado poder contender por el título, ya que el propio Saúl Álvarez. Cuarta opción que tiene el Canelo para elegir es Edgar Berlanga, el retador mandatorio de la AMB, que de acuerdo a los expertos se perfila como la opción más fuerte para ser elegido por el campeón tapatío, mientras continúan las negociaciones para pelear contra Terence Crawford o el propio David Benavides, aunque son alternativas que lucen complicadas porque están un peso más arriba. El Canelo Álvarez presume estar en condiciones de elegir al rival que enfrentará, y de plano ha mandado el mensaje de que no recibirá órdenes de nadie, como ya ha demostrado en anteriores ocasiones ante el Consejo Mundial de Boxeo, CMB, cuando le han colocado como rival obligatorio a David Benavides. Ese combate nunca se ha producido porque Canelo ha elegido otras opciones, siempre las que más le han interesado. Y es lo que va a volver a hacer. Como no tengo redes sociales en mi teléfono, no he visto eso. Me comentó Eddie algo, pero he estado ocupado con lo de mi bebida de VMS y ahora con lo del torneo. No hemos profundizado sobre ese tema, lo voy a hablar con mi equipo de trabajo y veremos qué es lo que sigue, señaló hace unos días el Canelo, con motivo del torneo No Golf No Live celebrada en el Club Bosque Real. Como lo he dicho, estoy en una posición donde puedo hacer lo que yo quiera, dejó claro Saúl Álvarez sobre la posibilidad de pelear contra Skull en septiembre.